No hay nadie como tú A ti, oh Dios, a ti, oh Dios, levantaré mis manos A ti, oh Dios, a ti, oh Dios, levantaré mis manos Oh Dios mío, oh Dios mío, en ti yo confío No se haya avergonzado, no se haya avergüedido Misericordia, muéstrame tus caminos A tus caminos, enséñame, enséñame Tus veredas, tus veredas Oh Dios mío, oh Dios mío, en ti yo confío No se haya avergonzado, no se alegre de mí Mis enemigos